Estos videos del recorrido por el Bajío Mexicano son patrocinados por el taller de orfebrería Coronas de la Belleza. Quienes elaboran las coronas hechas con el corazón de México y toda la pasión y preparación de nuestros orfebres, de nuestros orfebres mexicanos. Así es de que quedamos a sus órdenes y soliciten el catálogo a través de la cuenta de WhatsApp 834-169-1530. 834-169-1530. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buenas horas. Y miren, aquí tiene, no sé si ven, aquí, si se veía, sí, aquí está, naranjita en rebanadas con chilito, vamos a ver, vamos a ver. Chile en polvo con sal y chile de pueblo, de pueblo molido, este que le pusieron, muy rico, buen provecho. Gracias. 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 Gracias.